Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Como el color del arepa a los dos Que no se puede hacer mejor amor Como el color del arepa a los dos Que no se puede hacer mejor Mira esos ojos que no los puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira esos ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí Como el color del arepa a los dos Que no se puede hacer mejor amor Como el color del arepa a los dos Que no se puede hacer mejor Como el color del arepa a los dos Que no se puede hacer mejor amor Como el color del arepa a los dos Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor amor Como el color del arepa a los dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.